La boda de la selva, a la bola de los rosa ¡Hola! Cantaba en el destino, cuando le mando a mi rote Estaba en el destino, cuando le mando a mi rote Y el corazón tan mal, rodado, pero con el clavo Cantaba en el destino, cantaba sin el sombrero Cantaba sin el sombrero, dirigió a su compañero Hoy se cansó del buitacoye Con una gata famosa, la boda de la selva A la bola de la selva, a la bola de la selva A la bola de la selva ¡Víganla! ¡Víganla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!